Otro tema que me parece súper interesante de la nanociencia es para la gente que está paralítica o para la gente que no puede andar por el motivo que sea, terapias computacionales de neuronas, ojo que estamos tocando ya el tema del sistema nervioso, para que una persona que tiene un problema pueda volver a andar. Esto es nanociencia. Sí, bueno, nanociencia y también computación. Vale. Esto me lo contó un amigo que trabaja en biocosas. Muy bien, es una buena definición que trabajas en biocosas. Es que el tema de la nano también es que la nano... Claro, para toda la gente que se quiera dedicar, porque a mí me llegan muchos mensajes de eso, de gente que dice, igual me quiero dedicar a la nanociencia. Lo que tiene la nano, aunque no llegues a ser un experto de nada en la carrera, es que sabes un poco de todo. Vale. Porque tocas química, tocas física, tocas bio, tocas un poco de todo. Ajá. Esto me lo contó un chico que se dedica a biocosas. Bio. Y ahí, al lado de mi uni, hay un grupo de investigación que, con un algoritmo, ellos cogen a una persona paralítica y hacen como un mapeo de sus neuronas, las que tienen vivas y las partes que tienen muertas. Imagínate que te has roto la... La médula, la espina. La médula en alguna vértebra, ¿no? Ajá. Y hacen un mapeo de las neuronas. Y cuando alguien intenta mover la pierna derecha, por ejemplo, pues ven, vale, está intentando mover esto. Y hay un algoritmo que mapea las neuronas que funcionan, las que deberían de funcionar. Vale. Y ahí, pues, le pueden hacer... Bueno, ahí con eso ya pueden trabajar en plan, no sé, ponerle... Igual no es andar por sí solos, pero ponerle un tipo de máquina o robot, ¿no? Que funcione según su... Pero ahora no estamos hablando de una nanomáquina, estamos hablando de una prótesis. No es nano, claro. Bueno, si es nano, lo de mirar las neuronas, pero luego la implementación de la máquina que viene... Sería como un exoesqueleto. Exacto. En las piernas, un exoesqueleto, es como un revestimiento, un recubrimiento que... Hostia, qué chulo. Superciencia ficción, en realidad, todo eso. ¿Tú crees que aún es ciencia ficción? Tienes toda la razón, no, es ciencia. Porque yo he visto ya gente con una prótesis que la mueve con la mente, o sea, gente de la guerra, que tiene un brazo amputado, y que pueden más o menos ya, solo con el impulso neuronal. Yo creo que sí que estamos ya llegando al punto en el que la gente paralítica va a poder empezar a hacer cosas. Yo espero que sí. Sí, mi novio tiene un primo que es, ¿cómo se dice?, tetraplejico. Y espero que la verdad que se pueda... Sí. ¿Sabes que con la cabeza ya puedes...? Hombre, supongo que una persona tetraplejica que es todo. Es que es muy jodida. Una cosa es que te falte un miembro, que me imagino que la complejidad es una, pero cuando todo tiene que rehacerse, me imagino que tiene que ser infinitamente más difícil. Claro, claro, por supuesto. Pero si vamos en esa dirección, yo siempre lo digo, que vivimos en el ciberpunk, ya. Pero eso, yo creo que con la de prótesis y eso, terapias neuronales y cosas que tienen que ver con la nano, con la computación, también es muy transversal. Creo que conoces a Carlos, de DOT CSV. Sí, estuvo en el podcast. Sí, sí, ya lo he visto. Pues, también me llevo muy bien con él. Pues, claro, son campos tan transversales, y es lo que digo, la ciencia parece que siempre estemos peleados, los químicos con los físicos, con el no sé qué. Y yo pienso que la ciencia lo bueno que tiene es que somos, que hay que ser transversal y hay que, tenemos que todos compartir un poco lo que nosotros sabemos con el resto. Pero los físicos dicen que son los mejores, ¿eh? No. O sea, la semana pasada que estuvieron aquí Crespo y Javi Santaolalla, ellos se abogan, ¿eh? Porque la física es... Porque los no son físicos, están compinchados. Bueno, me vendió muy bien que la física está en todos lados, ¿eh? Desde empresas de abogados hasta, no sé, creo que aquí los físicos van de number one, ¿eh? Yo creo que la física es verdad, que puedes explicar. Yo creo que estoy provocando una guerra, o sea, quiero provocar una guerra en la ciencia. Quiero provocar un levantamiento aquí, que todos contra todos, Battle Royale de ciencia. Battle Royale de científicos. Battle Royale de científicos. ¿Y solo puede quedar uno? No, yo pienso, o sea, sí, pienso que con la física, tienen razón en una cosa. Que es que con la física puedes explicar casi todo, o todo. Porque si tú empiezas con la física de partículas, pues puedes explicar... Como una molécula o como una... Claro, desde lo pequeño te vas a lo grande. Pero luego, claro, no te da tiempo en la vida de una persona, porque no eres un semidiós, eres una persona. No puedes estudiar todos los filums genéticos de, yo que sé, de algo de biología, ¿sabes? Total, total. Necesita todo para poder... Todos los campos que estamos hablando tiene que haber una comunicación entre ellos. En la carrera, tío, nos pasaba de los nano, éramos los apestados. Porque como era la carrera nueva, teníamos los peores horarios de laboratorio. Los peores horarios de todo. Era clase de tarde, que salías de la siesta. Yo suerte que cogía el coche y me despertaba. Pero era salir de la siesta, clase. Que estábamos todos así. Guau, esa hora es durísima, ¿eh? Las tres de la tarde. Yo que no hago nunca siesta, me acuerdo de después de comer. Comía en la uni a veces y era como depresión, depresión absoluta. Sí, sí, esa... Que además un solecito maravilloso fuera. Fatal. Que te entra y te ilumina y dices, ¡ay, qué bien! ¡Qué cosa, eh! Y te vas quedando grogis. ¿Dónde estudiabas tú? ¿En Bellaterra? En la Facultad de Bellaterra. En la Autónoma. En el campus de Bellaterra. En el campus de Ciencias, sí. Qué bonito. Es una carrera muy nueva. Además ahí, la vida se ve muy bien en Bellaterra. Porque es de los pocos campus que hay en Cataluña que realmente es un campus. Total. Que es un campus enorme, solo universitario. La hierba de allí. ¿Y cómo molan las fiestas de Bellaterra? Y la hierba. Sí, la del suelo. El suelo, el suelo. Por favor, por favor. Aquí estamos hablando de cosas sanas.